hola hola bienvenidos a mi canal espero que te encuentres muy bien el día de hoy vamos a pintar esta servilleta conforme vaya avanzando el vídeo te voy a ir mostrando los materiales que vamos a ir utilizando espero que te guste mucho y si es así ojalá le des me gusta y te suscribas al canal y no se te olvide activar la campanita para que youtube te avise cada que es un nuevo vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.